Música Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sazón tapatío El día de hoy en este video les vamos a compartir una decoración con la temática de los escandalosos Los tres osos, polar, pardo y panda El pan es tres leches La receta del pan ya está disponible aquí en nuestro canal Las invitamos para que pasen y exploren el contenido que ya les hemos compartido En este momento estoy colocando el relleno que es de durazno Y después voy a colocar otra capa de pan que ya tengo previamente enlechada La cobertura de este pastel será en crema que ya tengo batida Estoy colocando primero en la capa superior Un poco de la crema, después lo voy a hacer en los laterales Es una capa muy ligera Esta será la atrapa migas Le llamamos así porque la finalidad de esta es atrapar o fijar todas esas migajas o moronas que suelta el pan Y evita que se noten cuando yo coloque la segunda capa de crema y definitiva en el pastel Voy colocando de poco a poco con la misma espátula Y hago movimientos de un lado hacia otro para que se vaya cubriendo todo el pan En los pasteles cuadrados pongo un poquito más de crema en las esquinas Y después voy a colocar un poco más de crema en la parte superior En esos espacios o huecos donde aún le hace falta crema que se nota todavía el pan Ahí voy a ir rellenando y emparejando con la misma espátula para que el pastel quede nivelado De esta misma forma continuaré cubriendo todo el pastel Estoy emparejando y alisando el pastel Para ello me ayudo de la espátula Y al mismo tiempo giro la base En este momento ya voy a continuar con la decoración de los laterales Y voy a estar utilizando la duya número 336 Es una duya de estrella cerrada La coloqué dentro de una manga desechable Y agregué crema batida en color rosa que pinté con colorante en gel Y voy a estar alternando dos colores Voy a estar haciendo dos conchitas como ahí pueden observar Dos conchitas en color rosa y una en tono beige Para continuar con la decoración de los laterales del pastel Voy a estar utilizando en este momento la duya número 104 También la coloqué dentro de una manga desechable Y agregué crema batida en color rosa Este será el efecto que nos va a quedar con esta duya Un tipo holán muy pequeñito Los movimientos son continuos De arriba abajo a arriba abajo Pero que sean muy pequeños y continuos En este momento en pantalla les aparece la invitación Para que nos sigan también a través de la página de Facebook Nos encuentran como Aprende de Mis Asuntas Patio Y también en Instagram Voy a continuar haciendo este decorado en todo alrededor del pastel Voy a girar la base del pastel para que continúen observando Voy a continuar haciendo esta decoración Hasta llegar a la parte superior Arriba pondré otro borde Que ya será distinto En un momento les menciono con cual duya voy a trabajar Aquí adelante un poquito más para que puedan observarlo Ahí se puede ver más detalladamente Y esta será la última línea que voy a colocar Para la parte superior voy a hacer unos rosetones Estoy utilizando la duya 1M Espero que en pantalla se pueda apreciar Que estoy manejando dos colores Dentro de la manga desechable Puse un poco de crema en color blanco Y un poco en color rosa En partes iguales para que saliera ese efecto bicolor En el tono de los rosetones Para hacer el rosetón Coloco la boquilla de la duya en un punto fijo Y después hago un movimiento rodeándolo Aprovecharé este momento Para darle las gracias a las personas Que ya están suscritas aquí en nuestro canal Y que ya forman parte de nosotros Y si usted que nos está viendo Es primera vez que nos visita Y aún no está suscrito La invitamos a que lo haga Suscríbase Aquí aprenderá técnicas para decorar pasteles Cómo hacerlos Cómo hacer figuras de fondant Recetas de comida mexicana Y muchas cosas más Aquí tenemos la figura de los personajes Protagonistas de este pastel Que son los escandalosos Estos ositos muy tiernos Que he elaborado en fondant Toda la decoración Que coloco en mis pasteles Es totalmente comestible Con figuras de fondant Que yo elaboro Como el fondant es muy blandito Me ayudo de esa charola Para colocarlo sobre el pastel Ya después la retiro También realicé en fondant Las letras con el nombre de la festejada Voy a irlas colocando de una a una Para más o menos darle la misma proporción En distancia una de otra Y el número de cumpleaños También lo hice en color rosa También es en fondant Pero lo coloqué dentro de un corazón En color azul Para que hiciera ese contraste en color Aquí pueden observar más de cerca Cómo se observan los solanes En la parte de los laterales Aquí tenemos a los personajes De panda, bardo y polar Les mostramos las imágenes Los plasmé de una forma más caricaturizada Y tomando sus bebidas Aquí tienen el resultado De la decoración de este pastel Esperamos que les haya gustado Pastel tres leches Decorado con la temática De los osos escandalosos Si les gustó este pastel Y este video Apóyenos dejando ese pulgadero Para arriba Denle me gusta al video Dejando su like Nos manifiestan que es de su agrado Y nos animan a continuar Con esta labor Las invitamos a suscribirse A nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que cada vez que nosotros Subamos un video A ustedes les llegue el aviso Y no se pierdan De nada de nuestro contenido Dejen su comentario Y compartan por favor Este video En sus redes sociales Gracias por estar aquí ¡Gracias! ¡Gracias!